El actor y ahora también presentador colombiano Alina Arenas es recordado por haber participado en el reality y protagonistas de novela, en donde empezó a relacionarse con el mundo del espectáculo, otra razón por la que he recordado en Colombia es por haber participado en la novela Los Reyes, en donde tuvo un destacado papel, luego de eso su carrera profesional de un giro al empezar a hacer productos televisivos en el exterior y volverse uno de los grandes galanes de la televisión latina. Recientemente se ha hablado mucho del artista tanto en Colombia como en México, país en el que reside, también por su relación con Daniela Álvarez, reconocida es reina de belleza y presentadora. No está pasando por su mejor momento luego de que Arenas besara a una de sus compañeras en el set del programa de entretenimiento del que presenta, lo que al parecer fue el detonante para que se distanciaran y aunque no se ha desmentido confirmado la ruptura, por alguno de los dos los rumores dicen que habrían terminado. A Daniela se le vio gozando en el carnaval de Barranquilla con su hermano recientemente y Daniel no apareció en ningún momento, además en redes sociales lo que se ha convertido para muchos en un reflejo de su vida personal, ninguno de los dos ha vuelto a compartir fotos en pareja como solían hacerlo anteriormente, expresándose su amor aunque tampoco han borrado las fotos que tienen juntos tiempo atrás. Entre tanto, Daniela está muy concentrado en su nuevo rol como presentador de televisión, muestra de ello su más reciente publicación en Instagram en la que compartió una foto con su equipo de trabajo, hoy día, en la que describió, esto no es solo mi nuevo trabajo, oficio y compromiso, también es mi nueva familia, mi aprendizaje y mis nuevos retos. Aunque él se ve muy feliz, algunos recordaron a Daniela con comentarios, solo falta que tu amor se mude para acá, era bonita tu pareja y muchísimos más.